Vamos a ver Document Analyzer, el SDK, dentro de la familia de los SDKs de Elite Tool, que es uno de los muchos, pero es uno especialmente interesante porque es muy útil dentro de las aplicaciones documentales el poder extraer de forma automática información, datos de los documentos, hacer reconocimiento de esos documentos, pero no sólo guardarlos en otro formato en el que podamos hacer búsquedas o que podamos editar como un formato doc o un formato pdf con búsquedas o un excel, sino que además podemos extraer datos específicos de ese documento y guardarlos para luego integrarlos dentro de una base de datos o dentro de una aplicación que de forma automática sin tener que volver a teclear esos datos o de forma manual extraerlos. Es uno de los tipos de aplicaciones más útiles y más requeridas en este tipo de trabajos documentales y además es uno de los SDKs donde más se ve, o más claramente se hace patente la inversión que ha hecho Elite Tools en inteligencia artificial y máquinas de aprendizaje, en Machine Learning, porque realmente el Document Analyzer es capaz de analizar de forma muy eficiente los documentos que le damos para reconocer y saber localizar qué tipo de dato necesitamos, ya sea un documento estructurado o no estructurado. Cuando hablamos de documentos estructurados estamos hablando de aquellos que tienen un formato perfectamente fijo tipo un formulario o no estructurados que puede ser un texto normal, un contrato, por ejemplo, haya diversos datos que queremos obtener, aunque puedan estar en diferentes lugares del documento, aunque el documento tenga más de una página, o tenga varias páginas. O también, de alguna manera, los que son semiestructurados, por ejemplo, tipo facturas o tipo albaranes que tienen más o menos un formato aunque no son siempre exactos, por ejemplo, pueden tener tres líneas o una o diez líneas según la factura o el albarán, ¿de acuerdo? Entonces, con los algoritmos de inteligencia artificial y mediante estas Machine Learning son capaces de encontrar esos datos que necesitamos, extraerlos y poderlos luego nosotros a través del desarrollo integrarlos con bases de datos, aplicaciones, etc. Tiene todo un API para que los desarrolladores puedan utilizar estas funcionalidades y luego utilizarlas dentro de la aplicación y además nos va a proporcionar un valor que son los datos del ratio de confianza en el reconocimiento que se ha realizado de cada uno de esos valores con lo cual el desarrollador, con ese dato, puede luego automatizar o crear un sistema para automatizar la aceptación o el rechazo de ese documento en cuanto a reconocimiento y decir, bueno, pues si, por ejemplo, no supera el 90% en más de dos valores pues pasa a otro lugar para que haya un reconocimiento manual, etc. Las principales características del SDK de Analyzer es que la búsqueda y ubicación vamos, la búsqueda de las ubicaciones de los datos que estamos buscando aunque sean ubicaciones relativas, ¿de acuerdo? La búsqueda condicional para hacer coincidir y filtrar resultados o sea, buscar o no buscar, según el caso, ¿de acuerdo? La compatibilidad con regex, regex se refiere a expresiones regulares ya sea para coincidencias parciales o totales por ejemplo, puede decir, metemos una expresión regular pero lo que queremos es que busque el comienzo de una stringa, ¿de acuerdo? O tiene que encontrar completamente la expresión que le hemos dado tiene reglas predefinidas con algunos de los datos más comunes como, por ejemplo, números de identificación, números de seguridad social dirección, correo electrónico, etc. ¿Vale? Tiene funciones para agregar reglas personalizadas que encuentren un tipo de dato específico que nos hace falta para cada caso se pueden aplicar acciones como redactar, resaltar o extraer datos y maneja diferentes formatos de datos incluidos tablas, flujos de texto, datos en varias líneas, etc. Las plataformas que soporta son .NET ya sea Cesar, Visual Basic, C++ o Clip en Windows Forms o ASP.NET también HTML y JavaScript y luego servicios web en diferentes formatos ya sea JSON, WebAPI, SOAP o RESTful Vamos a ver la demo Bueno, hemos cargado la demo de Document Analyzer en Visual Studio Estas demos, como siempre, se pueden utilizar como base para luego desarrollar el ejemplo y adaptarlo a las necesidades nuestras o, bueno, simplemente empezar un desarrollo de cero cargando las diferentes librerías de Elite Tool aquellas que nos hagan falta para nuestro desarrollo obviamente la de Analytics pero también puede ser que queramos tener el visor de Windows Forms o WordWriter, etc. para ir desarrollando todo el ejemplo Vamos a ver un poco cómo funciona Analyzer Aquí nos lo ha abierto Aquí ya tenemos cargadas reglas estándares y reglas personalizadas Estas reglas que tienen SAT delante son las reglas estándar y estas, con este simbolito son las reglas personalizadas Lo principal para empezar a analizar un documento es crear este tipo de reglas ¿Qué es lo que va a hacer una regla? Buscar un patrón de texto mediante todos los algoritmos que tiene de Inteligencia Artificial y de Machine Learning y obtener o recuperar dos partes Una parte será la etiqueta por ejemplo, en este caso el name la etiqueta que dice qué tipo de valor tiene y el otro será el valor que será para cada caso para cada documento pues el valor que tenga esa etiqueta ¿De acuerdo? Entonces cuando creamos o utilizamos una regla vamos a tener que trabajar con estos dos valores la etiqueta y el valor En este documento de ejemplo tenemos dos páginas y ya tenemos todas unas reglas todas unas reglas predispuestas tanto reglas personalizadas por ejemplo esta de name que tiene como decía una etiqueta que es la que busca va a utilizar expresiones regulares para encontrar esta etiqueta podríamos decirle que coincida en el case que la etiqueta se puede expandir en múltiples líneas etcétera le damos una aproximación de la localización donde se puede encontrar la etiqueta etcétera y luego el valor ¿De acuerdo? que le damos una máscara que ha de coincidir y también utilizando las expresiones regulares pues va a buscar el valor también podemos personalizarlo pues que coincida en el case que coincida toda la palabra que ignore los espacios en blancos que ignore las palabras que son más cortas de una letra etcétera y aquí podemos decir que cuando hace el OCR de reconocimiento puede utilizar la autocorrección para los números o la autocorrección para cuando hay alguna letra o alguna texto que no encuentra bien o que utilice la máxima autocorrección que es un poco más lento pero va a utilizar patrones patrones que tienen que ver tanto con el reconocimiento de texto como con el reconocimiento visual y luego también podemos indicar que en los resultados que se incluya toda la palabra o que se incluya toda la línea ¿de acuerdo? en cualquier caso luego vamos a ver cómo crear estas etiquetas todo esto también tiene una forma muy sencilla de hacerlo aquí una vez que ya tenemos todas estas etiquetas para este documento simplemente podemos ejecutarlo o bien para todo el documento o bien para la página que en ese momento tengamos seleccionada de acuerdo y y que nos saca el reconocimiento vamos a hacerlo y aquí tenemos los resultados ¿de acuerdo? este serían los textos de resultados si hacemos doble clic nos indica dónde está el valor que ha reconocido para que podamos comprobar que efectivamente ese es el el valor ¿de acuerdo? que queremos queremos o está reconocido el valor de forma correcta ¿de acuerdo? y bueno podemos ir haciendo el seguimiento etcétera e internamente tenemos un valor o un rango que nos devuelve la librería diciéndonos con qué qué rango de confianza ha tenido en el reconocimiento de cada dato y eso no en este ejemplo pero sí está disponible para que en desarrollo cuando hacemos la aplicación podamos automatizar de alguna manera la aceptación o no aceptación del reconocimiento de un documento por ejemplo podemos decidir que si hay algún campo que tiene un rango o un ratio perdón de reconocimiento por debajo del 85% pues que no aceptamos el documento y que lo que tenemos que revisar que si es por encima etcétera etcétera de acuerdo bueno y aquí estarían en la página y el valor de cada uno de ellos hacer las reglas ya sean personalizadas o estándar es bastante sencillo hay algunas que como hemos dicho son estándares y que están aquí disponibles para utilizarse pues por ejemplo teléfono de acuerdo el valor es este y estas de aquí son los diferentes tipos de reglas estándares que ya vienen previstas de acuerdo con sus etiquetas y sus valores pero la creación de una nueva regla una regla personalizada es realmente muy muy sencilla hemos vuelto a cargar el documento para no tener ejecutado el análisis y empezar de cero tenemos diferentes formas de crear una regla pero por ejemplo una sencilla es aunque ya aquí está creada este pero por ejemplo podemos crear una regla para que reconozca este cambio en porcentaje vale entonces lo que hacemos es seleccionamos el valor y con botón derecho creamos una regla él ya nos dice mira este valor yo te recomiendo que utilices el tipo de valor como porcentaje porque es lo que me parece y este es el que me reconoce podría ser un enlace un entero positivo un entero un número positivo un literal un texto vale yo voy a mantener el de porcentaje que es el que me recomiende porque además es un porcentaje ok y el valor ya lo coge de ahí y ahora le damos a editar tendríamos que darle a esto un nombre que no fuera standard future que fuera pues cambio en porcentaje vale y el valor ya lo tenemos ahora lo que le tenemos que dar es la etiqueta que es lo que va a utilizar él para encontrar esos valores y para además o sea no solo encontrarlos sino para poder etiquetarlos es decir a qué valor corresponde ¿de acuerdo? entonces aquí lo que podemos teclear es el nombre de la etiqueta que en este caso sería change in tanto por ciento ¿de acuerdo? y va a utilizar expresiones regulares podría utilizar tal cual o podríamos utilizar algunas de las que ya tenemos aquí preconstruidas ¿de acuerdo? luego para ayudarle vamos a decirle dónde está el valor localizado relativo a esta etiqueta él bueno dice que hay una proximidad de cinco palabras con un máximo de huecos de dos palabras podríamos decirle que no que está en la línea de abajo pero que en este caso no es cierto o que está más abajo en el cor hacia la esquina a la derecha o que está debajo justo en una tabla etcétera etcétera bueno lo podemos dejar así y con esto le daríamos ok en realidad esta es igual que esta podemos editarla y verla bueno es lo mismo porcentaje vale el texto y no hay muchas más diferencias de hecho podemos ejecutar si queremos una sola regla para ver o sea que sé si de acuerdo y nos lo ha encontrado en dos ocasiones aquí y aquí vale a partir del chaining porcentaje ha encontrado dos valores también si fuéramos a ejecutar todas las reglas podemos decirle que hay alguna regla por ejemplo que queremos excluir y que nos ejecute tanto de las estándar como de las personalizadas aplicando estos botones por supuesto todos estos son botones de ejemplo de un que pero dentro de la librería tenemos pues infinidad de posibilidades que no sean solamente para las del ejemplo sino que podemos extenderlo tanto como nos interese de acuerdo con más opciones que están dentro de la información de la propia librería y por supuesto una vez que hemos generado editado etcétera podemos guardar nuestras reglas como un documento json de acuerdo en donde quedan guardadas y luego podemos utilizarlo con en combinación con otros documentos de acuerdo eliminando deshabilitando las que nos interesen adaptándolo como como más nos nos guste vamos a ejecutar todo de acuerdo para ver la hemos marcado por ahí y con este hemos quitado el que se resaltara la información pero bueno volviendo la dar la volvemos a ver volvemos volver a buscarla etcétera y una vez que está toda la información extraída esto ya lo podemos exportar exportar solo los resultados o con el documento si exportamos los resultados básicamente lo que vamos a exportar es vamos a dejarlo en el escritorio esta vez para verlo por ejemplo los resultados de acuerdo podemos sacarlo un csv a un fichero json o otro tipo de ficheros vamos a hacerlo en un csv para verlo fácilmente de acuerdo y ahora para verlo vamos a ver el csv podemos verlo en el notepad etcétera pero vamos a verlo desde un excel el csv es este de resultados vale bueno podemos importar para que se vea mejor etcétera pero vemos que tenemos la página la etiqueta el valor y el dato de confianza en el o el ratio de confianza en el reconocimiento en este caso todos están en 100 de acuerdo bueno esto lo podríamos abrir mejor como una importarlo como una tabla lo voy a traer aquí con este aspecto que es mejor de acuerdo así se ve más claro vale lo que tenemos es pues la página la 1 y la 2 que eran las que teníamos el el nombre de la regla o la etiqueta que hemos estado utilizando de acuerdo el valor correspondiente y el grado de confianza en el reconocimiento con el valor correspondiente y el valorondfaced de confianza hasta el final 2020 general de confianza